Señora Señora, que tiene usted los ojos que aquí me miran, lo enamoran Señora, he cometido la locura de soñar con su aventura porque muero por su amor Señora, no he querido ofenderla pero dime lo que siento Mi corazón está entre rejas y su amor yo no lo tengo Tenga usted esta flor, se la regalo con el alma Yo no tengo dinero pero soy dueño del alma Tenga usted esta flor, se la regalo con el alma Señora, yo no tengo dinero pero soy dueño del alma Señora 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 Sonríe siempre al verme y no comprende que mi corazón la llora Señora Señora Yo no tengo luz del día ni conozco la alegría sin olvido si me ignora Señora Ni siquiera sé su nombre y estoy loco por saberlo Yo la espero Señor Señora horizonte 6 mez Fail confuse Yo no tengo dinero, pero soy dueño del alma, señora. Gracias por ver el video.